Momento de hablar de cultura. Conmigo se encuentra Carlos Fon, él es del Ministerio de Cultura y vamos a hablar específicamente de las teleclínicas, un encuentro con la lectura. Bienvenido a Nex Noticias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio para poder comunicarles las acciones que estamos haciendo. ¿De qué trata este proyecto de teleclínicas, un encuentro con la lectura? Pues nosotros desde el mes pasado estamos realizando unas tardes con las lecturas. Ya evolucionó el nombre y encuentro con la lectura. Es un programa de clínicas o teleconferencias donde tratamos temas relacionados con la lectura. El proyecto 500 historias y la fundación Carlos Francisco Chamarín. Entonces lo que hacemos es reunirnos todos los jueves. La gente pues a través de un enlace puede escuchar cualquiera de las teleclínicas que pueden elegir llenando una plantilla que se les manda y ellos pueden escoger la que quieran completamente gratis. Continuamos hablando con Carlos Fon del Ministerio de Cultura acerca de las teleclínicas. Un encuentro con la lectura. ¿Quiénes pueden participar de esto? Gracias nuevamente. Bueno, las clínicas están diseñadas principalmente para docentes, bibliotecarios, pero también promotores de lectura, gestores culturales y gente vinculada de muchas formas con... ¿Qué días se realizan estas teleclínicas y de qué manera se pueden inscribir las personas para participar? Muy bien, las teleclínicas son todos los jueves a las 3 de la tarde y nosotros les mandamos un enlace cuando la gente se inscribe en las redes sociales y ellos se pueden contactar. Nosotros tenemos en nuestras redes sociales, en el Twitter del Ministerio de Cultura y también en nuestra página, pues, el enlace que pueden acceder. Bueno, ya usted escuchó a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura. Usted podrá obtener más detalles de cómo participar de esta y otras actividades de la institución. Gracias.